Muy buenas a todos, soy Francisco Beltrán, y bueno, hoy con motivo de Halloween, ya que estamos a día 1 de noviembre, me gustaría echar una partida a la demo de Echoes of the Living, que es un survival horror muy clásico, muy por la línea de los primeros Resident Evil, y en especial del remake del primero, y que tiene como particularidad que ha sido desarrollado en España por la compañía Moonlight, que además, si mal no tengo entendido, saldrá a la venta a principios de 2024. Y bueno, como nos da prácticamente a entender esta pantalla de presentación, pues la cosa pinta muy bien, está teniendo muy buenas críticas por el fandom, y no quería perder la oportunidad de probarlo antes de que lo lancen. Así que nada, vamos a darle aquí a nueva partida, y a ver qué tal es. A ver, mira, selecciona tu personaje, te podemos elegir como en Resident Evil 1, entre Laurel Reeves, que nos pone ahí sus características, y Lion Oakwood, que sería, digamos, el Chris, ¿no?, de esta, de esta parte. Mira, parece que cada uno tiene un objeto, este tiene herramientas multiusos, y ya tiene gascaja de cerillas. No sé si uno será más difícil que otro, yo creo que voy a empezar con él. Sí, vamos a empezar con él. Vamos a ver. Muy bien. Tengo entendido que el doblaje se lo pusieron hace poco. No sé si hasta hace algunas versiones no estaba doblado. Y oye, pues no luce mal, no luce para nada mal. El control es clasiquísimo. Mira, él llegaba en una moto. El fuego está muy bien hecho. Vamos a ver el inventario. Ay, mira, 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 mira. Tenemos aquí el estado de salud, muy Resident. Su arma parece ser una navaja. Y la pistola, me recuerda mucho a la que llevaba Billy en el Resident Evil 0. La Monarch. Vale, un cuchillo. Tenemos ahí el EBRB, el mapa, los archivos. No momento ningún archivo. El mapa es este. Mira, parece que empezamos. Distrito comercial. Vale. Vamos a avanzar. Bueno, tenemos el cuchillo. Cuidado. Vamos. Y tenemos la pistola, ¿no? Cómo se cambia de arma. Aquí. Ah, vale, vale. Es un poquito complejo la forma en la que tenemos de movernos por el inventario. No es muy intuitivo, pero bueno. Se le perdona. Ah, mira, estupendo. Y como digo, hay que reconocer que en cuanto a ambientación se lo han currado, ¿eh? Se lo han currado bastante. Vamos a ver. La boutique. Uy, aquí está. Ah, mira. Un tutorial directo. Bueno, moverse cruceta. Delante, atrás. Izquierda derecha. Correr con la X. Y voy rápido con la X. La X del mando de Xbox. Combate básico. Pues mira lo que hemos hecho antes, ¿no? Apuntar. Es muy intuitivo. Para quien conozca este tipo de juegos, sobre todo quien haya jugado a los clásicos, en especial al Remake del 1, yo creo que no tiene ninguna dificultad. Mira, le han metido lo de recargar. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Poder recargar el arma. El inventario. Vale, es lo que estábamos viendo antes. Mira, tenemos también hierbas verdes. Combinar. Solo las llaves se usan automáticamente. El objeto seleccionado también se usará al interactuar si proceden. Ah, vale, vale. Y para navegar con LBRD. Vale, abrir el inventario. ¿No hay acceso rápido para el mapa? Bueno, podría estar bien que hubiera un acceso rápido para el mapa, pero bueno, no pasa nada. Seguimos. Vale, esta boutique es muy a la de Resident Evil 3. Ahí brilla algo. Lo cual implica que se debe de coger. Munición de pistola. AUXA. 9 milímetros. Vale, está aquí. Caja de 9 milímetros. Supendo. Guau, qué chulo. Tallas SQS y M. Cámaras fijas. Guau, aquí ya se escuchan mordesquitos. Míralo, míralo. Uy. Ah, qué guapa la recarga. Ay, a esa recarga le faltaba el... Ahí brilla algo. Un bate. Esta pistola es bastante impotente, por lo que veo. Buah, me encargo como lo recarga. Bate de madera. Es como Lucille. ¿Se puede usar? Ay, se puede usar. A ver. Bate de madera. Armas contundentes. ¿Vale? Guau. Una Lucille en toda regla. Arma melee. Ah, mira. Este tipo de arma puede resultar muy útil cuando andas escaso de munición o quieres preservarla. Por desgracia, no duran para siempre. Cuanto más lo uses, más rápido se degradarán. Consejo. Puedes apuntar arriba o abajo al atacar para realizar un golpe crítico. O usar el ataque básico para golpear, derribar enemigos. Ajá. Me parece muy bien. ¿Se puede hacer así? Uh. Esto es muy Outbreak. Está basado muy en la mecánica del Outbreak. Vale. Encender fuego. Ah, y bueno. Ella llevaba cerillas. Si hubiera movido con la chica, quizás lo hubiera encendido para algo. Me gusta el efecto de ampliación del menú. No me convence el tipo de letra. Yo le hubiera puesto un tipo de letra menos Rollo Times. Más... Más roboto. Pero quizás eso es más cuestión personal. Madre mía la pared. Vale. Vamos a probar el bate. ¡Uma! ¡Oh, Dios! Madre mía. Ahí viene otro. Esto te lo han puesto para que practiques, supongo. ¿Y aquí brilla algo o es cosa mía? O era un trozo de seso del zombie. Mira, aquí viene un guardia de seguridad, un policía. Uf, el bate está muy OP. Voy a quitarle... Voy a coger la pistola por si... Mira. Ah, mira. Te pone la duración. 40%. Perfecto. Vamos a coger la pistola mejor. ¿Está cargada? Sí. Y usaremos el bate en caso de emergencia, si nos quedamos sin munición. ¡Ay! Ahí brilla algo. ¡Dios! ¡Qué peste! Un hedor horrible en manos de la alcantarilla. ¡Dios! ¡Qué peste! Bueno. Hay que ponerse... Más balas. ¿Dos tenemos ya? 17. Perfecto. Más balas. ¿Qué pasa? Bueno. Vamos a pasar. Hostia. ¿Esto qué es? Ah, espérate. Bueno, no ha sido muy práctico, pero... Pero válido. Y esto es muy Resident Evil 3. Bueno, más bien Resident Evil 2, cuando empezamos con... Vale. No, entiendo que lo que hay que hacer es escapar. Guau, pero me flipa. Me flipa cómo lo han... Tratado, ¿eh? Sí, hay que escapar. El Puff... Peercock. Esto es la quebrad. Ok. Octavia's office isn't far from here. Vamos a ver. Una cocina. Brillado. Por cierto, no me han salido diálogos. No sé si se puede... A ver si podemos ponerlo... Eh... Subtítulos. Ah, sí. Tengo los subtítulos puestos. No sé si es que... Bueno, quizás como es una demo, es perdonable que no aparezca en diálogos. Aquí hay uno que está como... Tocaillo. Bueno. ¿Qué ha pasado? Este no era, ¿no? Esto es un zombie. Quiero dar el prestillo. Ah, mira, Abraz. Bueno, esto es un guiño en toda regla. A cuando infectan Abraz. Oh, ah, qué bien. Primer zombie... Bueno, primer zombie... Tipo primer zombie, ¿no? ¿Dónde está? Una, dos... Tres... Cuatro. Me... Me mola mucho... Cómo se tambalean y cómo reaccionan a los disparos. Se echa para atrás. Ojo. Adiós. Pero bueno, ¿cuánta vida tiene este hombre? Ah, qué chulo. Ha necesitado aquí un cargador entero. Disquete. Un disco de 5 y un cuarto. Backup. Espérate, ¿esto va a ser para guardar la partida? Puedo guardar mi progreso utilizando en... Ah, hostia. Qué guapo. O sea, en vez de cintas de guardado para la máquina de escribir... Pues algo más actualizado, ¿no? Bueno, más actualizado en la época en la que estaba esto. Un disco de 5 y un cuarto que habrá que buscar un PC, me imagino, para guardar la partida. O sea, me mola la idea. Me mola la idea. Muy inspirado en el clásico, ¿verdad? Peacock Puff. El Puff Peacock fue, tiempo atrás, un club privado para aristócratas y ricos. Fue construido en 1894 por William J. Morton. Hostia, esto es muy de Alone in the Dark. Como una galería de arte en honor a su esposa Eva Lockwood. Esto es muy de Alone in the Dark. Una de las pintoras más talentosas de la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Puff Peacock se utilizó como base de operaciones, ya que dispone de sótanos subterráneos. Lo que permitía un fácil acceso a las alcantarillas, para garantizar una salida segura en caso de invasión o ataque aéreo inminente. Desde su reapertura en 1985, el nuevo propietario John Lee Pendleton tiene planeado resucitar su gloria de antaño restaurando la galería y ampliando su colección con la adición de piezas magníficas y únicas de todo el mundo. Artículo escrito por Octavia Blades. Ah, estamos buscando a Octavia, me parece. Ha dicho al principio. ¿Será esta chica? Vamos a ver. Uy, cámaras móviles, como el cole de Verónica. Y como los Outbreak. Están pillando lo mejor de lo mejor. Me gusta, me gusta. Está en munición. Aquí hay pólvora. ¿Podemos crear munición también? Aquí hay algo. Aquí te lo dirás, supongo. Puedes crear diferentes tipos de munición combinando tipos de pólvora. Balas de 9 milímetros con 2 de pólvora. Cartucho de escopeta con 2 de pólvora pesada. Pólvora refinada, mezclando pólvora pesada. Magnum con 2 de refinada. Y explosivos con refinada y fósforo blanco. Vale, venga, perfecto. ¿Pero esto se podrá crear directamente? ¿O hará falta alguna máquina como en el 3? A ver. No, tenemos de momento 1, no podemos hacer pruebas. Vale, perfecto. Vamos a ver, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. No brilla nada por ningún lado. Vamos a ver el inventario también, por saber un poquito dónde estamos y dónde vamos. Estamos aquí. Hay una cosita amarilla en medio. Están los servicios a la derecha. Hemos venido de la cocina. O sea, podemos ir al WC, al servicio, o podemos salir por la puerta del medio. Vamos al servicio, que entiendo que ahí no habrá nada en particular. Vamos a ver. Vámonos. Esta mujer. Está muerta. Joder, si hubiese llegado antes. Vale. Info sobre brotes medicinales. Después de una intensa investigación, descubrí un método para combatir temporalmente la infección, siempre y cuando el huésped no haya estado expuesto a la niebla durante demasiado tiempo y haya sucumbido. Es necesaria la administración por vía respiratoria y no se sabe cuánto tiempo mantendrá a raya la infección o si erradicará los síntomas por completo. Necesito más tiempo para averiguarlo, Ponser-Teja. Infección con niebla. Una niebla. Ah, mira, aquí te pone los brotes medicinales. Brote perídoto. Mezclar dos de ellos aumentará significativamente el efecto antibiótico. Brote granate. No producirá ningún efecto por sí solo. Sin embargo, cuando se mezcla con un brote perídoto, se incrementa el efecto antibiótico. Y brote azurito. Azurito. Un poderoso antídoto contra el veneno. Ah, las plantas verdes, rojas y azules. Vale. No hace falta tampoco ser muy listo. Ah, mira, aquí hay una roja, ¿no? ¿Esto se puede coger? Sí. La granate. Bueno. Qué masacre. Vale, aquí hay algo que investigar en el servicio. En principio. Bueno. Un váter lleno de peace. James was here. Ah, y te aparece ahí un paramed here. Un paramed here. Es un guiño a... Hostia, ¿cuántos guiños vamos a tener aquí? Es un guiño a Silent Hill 2. Vale. A ver. Muy bien. Hemos entrado por aquí. Hemos entrado por aquí. Vamos a ver. No, aquí no hay nada. Esto es lo de antes. Y esta puerta es la otra, ¿no? Sí. Esta es la del bar. Pero había otra puerta, ¿no? Esta. No. No sé por qué pensaba que había otra puerta cuando he visto el mapa. No hay una allí, a la derecha. O sea, nada más entrar a la derecha. No estoy yo mal orientado. No estoy yo mal orientado. O sea, aquí tiene que haber una. La rejilla está cerrada con pernos. Necesita una herramienta... Ah, bueno. La salida es la rejilla. Vale. Ahora falta un destornillador o algo así. Vale. Perfecto. Muy bien. Y ya nos quedaría, pues, esta puerta de aquí. Uh, ¿esto qué es? Es el sistema de cierre de seguridad. No funcionará hasta que se restablezca la energía. Vale. ¿Y esto lo he mirado? ¿Esto por aquí? No, aquí está todo visto ya. Y todo visto ya. Perfecto. ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? ¿Qué hacemos? ¿Subimos o nos mantenemos aquí? A ver. No puedo... Bueno, la puerta de arriba es bastante grande. Vale. Bueno, entiendo que como está el cierre de seguridad no puede salir. Entiendo que por aquí esto estará cerrado. Vamos a ver. Efectivamente. Hay que subir. Vamos para arriba. Vale. El hecho de subir las escaleras es también muy dinámico. Me gusta, me gusta. Ha mejorado mucho el... Evidentemente ha mejorado mucho la forma en la que te mueves en los Resident Clásicos. Uf, qué grande, ¿no? Vale, tenemos... Mira, tenemos a la derecha. Vamos a ir hacia el... Todo el resto, al pasillo. Y bajar por aquí. ¿Esto qué es? Vale. A ver qué encontramos. Encontramos lluvia. ¿Esto qué es? El agujero es demasiado pequeño como para que pueda pasar. Una niña quizás. Este se va a levantar. Aquí no hay autopuntado a muertos. O sea que en principio... Bueno, igual lo puedo registrar. A ver. Bueno, es medio cuerpo, ¿no? Por lo que veo. Vale. Algo ha pasado. Munición. Puedo ver el interior de la galería desde aquí. Vale, pero esto es... Esto es... Esto es... Vale. Ah, pues sí. Sí está vivo, sí. Igual cuando está tambaleante le hacemos más daño. Posiblemente. Vale, pues por ahí volvemos. Por aquí que tenemos. Vale. Pues no hay mucho más por aquí. Vamos a seguir por aquí. A ver. Nos quedaría a investigar. Eso ya lo hemos visto. Vamos a investigar esto. Me gustaría que hubieran acceso rápido al mapa. Para más sencillo de... De la sala de lectura, ¿no? En principio. Espérate. Me parece que me ha faltado... Es que estoy un poco desorientado. Pero creo que... Enfrente debe de haber algo, ¿no? Lo había entendido mal antes. Ah, bueno. Sí, claro. El agujero. El agujero es una vía. Vale, vale. Es que te marcan como... Entiendo como puertas cuando realmente son vías. Que no tienes por qué pasar. Estaba la reja. Que estaba atornillada. Está el agujero este. Vale, a ver. Esta es la sala de lectura, ¿no? En principio. Hostia. Ay, quietecito. Ese va a entrar. Lo sabe Dios. Buah, el arte es brutal. Una estatua griega. No se verá decir si es una imitación. Una colección de novelas de misterio. Anda, si es Talon in the park. De Carmen Edwards. Se nota que aquí los amigos son fans de Alon. Parece que le falta una parte. Algo redondo debería encajar. Vale, hay que buscar algo redondo para eso. Venga. Pólvora. Ah, pegamos una munición. No. Tengo la sensación de que cuando le empujamos, al quedarse expuestos, como que son más vulnerables. No sé si sea la verdad. A ver. Combinar y combinar. Ah, no puedo. Me hace falta algo. Me hace falta algo. Ah, sí, sí, sí. Que estaba... Mirando más. Vale, combinamos y no ha dado munición de pistola. No, no ha dado polvora. Claro, polvora refinada. Vale. Porque dijo que... Dijo... Que con... Pólvora más pólvora pesada. Ah, que he cogido pólvora pesada. Vale, no me he fijado. Pensaba que era el mismo tipo de pólvora. Bueno, pues he conseguido pólvora refinada. Si conseguimos otro más y conseguimos la magnum, pues mira. Vamos a hacer munición. Aún así tengo munición de sobra. O sea, que tampoco me importa. Lo que me faltaría ahora es... Vida. Reliquia. Muy cara. Y está cerrada. La realidad de antes está cerrada. Vale. No podemos pasar... Igual se puede pasar a partir de... Mira, un save room. Tentra llegar allí. Vamos a bajar. Vamos a ir al... Looker. A la sala del almacén este. Venga. A ver. Ese va a entrar. Estoy muy tocada. Espero conseguir hierro a punto. Un viejo reloj no parece funcionar. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí en principio... Esto desde la izquierda es el looker room. Y a la derecha podemos llegar a esa especie de salón que nos conduciría... Yo creo que vamos a tener que ir a save room. A ver si podemos guardar. Y aprovechamos. Vamos a ver lo que hay aquí. Vale. No hay nada... Analgésicos. ¿Esto me cura? Una caja pequeña de analgésicos. Recupera una pequeña cantidad de salud. Vamos a probarlo. Estamos aquí para probarlo. Estupendo. Estoy otra vez curado. Y imagino que igual que pasaba con Chris... Este hombre aguantará más. No hay llave. Llave de empleados. Sabemos algo. Llave usada por los empleados. Me gusta el hecho de que no tengas que examinarla para que te diga lo que es. Y a la vez no me gusta porque eso... Nos quita la mecánica de poder jugar con que un objeto... Al manipularlo tenga una función diferente. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Voy a cargarlo. Tengo un empleado. Uy. Pensaba que... Vale. Una montaña de trastos. No está útil. Venga. ¿Aquí? ¿Hay algo por aquí? No. Venga. Pues por aquí nada. Vamos a ir al save room. Que estaba allí. Bueno. Voy a mirar por aquí antes. Una nevera. Una nevera. Debe ser una sala de descanso. Muere. Uy. Me ha encendido la televisión. No hay señal. Para no haber señal. Vale. Por aquí no voy a ir. Por aquí se va... A... La sala de electricidad. Que realmente deberíamos de ir allí. Si queramos salir del... Ahí hay unos cuernos. Y bueno. Hay que ir por aquí. Porque por la otra puerta... Por la otra puerta iríamos a... La oficina del manager. Que a su vez también puede entrar aquí. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Igual por aquí está cerrado. Vamos a la otra. Ah. No podemos ser encargados. Ah. ¿De qué era la llave? Por empleados. Usar. No. Bueno. Decían que las llaves se usaban automáticamente. ¿No? O sea. No podemos... No. No vale para esto. Ah. Vale. Pues ya me ha dejado todo loco. Vamos a ir al otro lado. ¿Aquí brilla algo? Cosa mía. No. No es señal. Venga. Vamos por aquí. Yo solamente nos queda mirar por aquí. No nos queda más. Menos mal que estaba... Ven, mira. Se ha adelantado. Bueno. Entiendo que algunas tendrán más vida que otras. Yo creo. Vale. La sala de electricidad. No me sabe que había algo aquí. Una llave. Esta... Para la rejilla de abajo. Vale. Hay que poner. Memorándum del electricista. Recuerda, el sistema eléctrico que hace funcionar todo el edificio es muy antiguo. Por lo que para evitar sobrecargar el circuito, solo se pueden activar tres fusibles a la vez. Vale. Es un puzzle. Debes seleccionar manualmente cuál apagar para poder mover los otros tres. No logro entender por qué Pendleton está desperdiciando recursos en renovar la galería de arte. En lugar de arreglar todos estos peligros desperfectos. Primero son desperfectos. Vale. Entonces dice que podemos... Hay que mover dos, ¿no? Debes seleccionar manualmente cuál apagar para poder mover los otros tres. O sea, son cuatro y hay que quitar uno para mover los otros. No sé cómo será. Ya lo veremos. ¿O es esto? Ah, es esto. Vale. ¿Qué hay que hacer? Que conduzca la electricidad. Quitamos este. Y se pueden mover o qué. Ah, se pueden girar aquí. Vale, vale, vale. Venga, pues no sé. Entiendo que la corriente vendrá de arriba, de la izquierda, y habrá que llevarla al resto. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Muy bien, pues... El de la derecha habrá que ponerlo en forma de T. No me gusta mucho otro puzzle porque tienes que tener en cuenta un montón de cosas. Vale. Y ahora lo malo es que al girar este... Se giran todos. Este debemos dejarlo así. Vale. Vamos a ver. Este siempre tiene que estar en un punto diferente. Y ahora... Así. Madre mía. No, este, ¿no? Vale. Bloqueamos este. Ponemos este. Ahora. Me queda este, me cago en todo. Me ha quedado la vuelta a este. ¿Cómo lo hacemos? Porque ahora, claro, se me van a girar todos. Bueno, no, me queda nada más que este. Casi lo tenía. ¡Olé! Funcionó. Un poco la chiripa, pero bueno. Venga. Se ha abierto la puerta y la de fuera. Y ahora se deberían levantar un montón de zombies, ¿no? De... Primero de su bajo horror. No. Esta señora quería algo. Señora. Uy, son muchos. Vale. Venga. ¿Qué hay? Otra roja. Pero no sé cómo vamos de salud. De inventario, quiero decir. Estamos ya petadillos, ¿eh? No hace falta llegar a la sala segura. Y espero que haya un baúl. O algo parecido a un baúl. A ver. Aquí, ¿qué tenemos? De salida. Tenemos hacia la izquierda. La final. Estaba cerrado, supongo, ¿no? Estaba cerrado. Ahora la entiendo. Esto tiene aquí algo que será... Un sol dorado. Vale. Un emblema de sol para entrar, quizás. Aquí he montado dos antes. Y ya está. Pues nos están pidiendo que volvamos. Que volvamos. Esto sigue pidiéndome la llave. Del encargado. Y esta pues seguirá cerrada por dentro, evidentemente. Vale. Y nos queda algo más por aquí. El looker. El balcón. Pues que por aquí ya no había nada más, me parece. Por aquí ya... No, me he vuelto la misma, coño. A ver... Esto me refería a esto. Uf, es que el cambio de cámara me marea un poquito. No. Hay que salir. A ver. Eh, eh, eh... Si, la del looker ya lo hemos mirado antes, ¿no? Esta es la del looker. Efectivamente. El looker es el... Las taquillas. Ah, mira, se ha levantado este. Me sabía que había saltado algo. Bueno, podemos ir abajo, pero... Aquí... Eh... Podríamos intentar entrar aquí otra vez. A ver si... Bueno, aquí faltaba algo, ¿no? Dijimos. Un objeto redondo. Ay, si aquí no he entrado antes. Falta azul, no voy a coger. No creo que me ven en esta fase, ¿no? Entiendo. No, es lo de antes. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a bajar... Y hacemos la otra zona. Vámonos. Bueno, para empezar... En el cuarto de baño... Bueno, en el cuarto de baño. En el WC. Había oído algo. Aquí podemos usar la... La llave. Vale. Y esto, ¿dónde nos conduce? No lo sabemos. Bueno, sí, al otro Alan, ¿no? Que esto también lo hacía. Y aquí había algo más que me hacía falta. En la cocina, ¿no? Bueno, pues por donde hemos venido. La puerta de salida, entiendo que... Voy a comprobarlo, pero yo creo que no. Al haber dado la corriente, no tiene por qué dar. Usar el botón. Así no entra nadie. No sé si será necesario, pero hemos evitado que entre alguien. Aquí quiero ver si podemos entrar en la barra. ¿Podemos entrar? Sí. No lo había mirado antes. Esta atascada podría usar algo para abrirlo. No tengo nada que me decir. Uno. No creo que sea... No. No sé, una palanca o algo. Es una... Sí. Será una palanca. Luego hace falta una palanca para abrir eso. Vale, pues... Vamos a entrar por la rejita. La rejita. La rejilla. A ver, por el conducto. Bueno. ¿Qué hay por aquí? Hemos sentado... Entiendo que hemos montado en la forma de L que está abajo. Así que si giramos hacia la derecha y seguimos hacia la frente, llegaremos al save room. A ver si podemos ya ir. Puedo grabar, por si acaso. Ah, esto estaba abierto. Esto me lo han abierto antes, ¿no? Sí. Y ya ha caído uno. Ah, mierda. ¿Cómo me esperaban ahí, eh? Me he dejado fino. Fino filipino. A ver. Un intento de barricada. No parece haber sido suficiente. Pues no. Lo he visto hasta que no. Vale, eso lo he guardado. Llave de las calderas. El baúl, el baúl, el baúl. Estupendo. Vamos a dejar llevar... Guardar. Bueno, se guarda como un listado, no como objetos. Bueno, no está mal. Vamos a dejar la lleva refinada, porque no creo que me den la magnum de momento. Y vamos a usar... Entiendo que... Mira, aquí está. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por la refinada, mira. Ya tenemos dos. Podemos crear... Balas de magnum. Bueno, tengo poca munición, ¿eh? Tengo nada más que una bala... Al final gasto demasiado. Tienes que usar a Lucille. La guardamos también. Podemos crear... Creo que con dos de magnum, ¿no? Con dos de magnum creábamos... Creábamos... O sea, con dos de refinada creábamos magnum. Me parece entender qué ha dicho. Refinada... Balas de magnum con dos refinadas. Pero como consigamos la magnum, triunfamos. Vamos a crear ahí balas. A punta bala. Antes de grabar, voy a ver si por aquí hay algo. Estantería... Bueno, vamos a grabar. A ver cómo es el grabador. Un ordenador para almacenar datos. Puedo guardar el progreso con un disquete. Usar. Qué guay. Es una ranura. Sí. Lían. Guarda 2.1. Sala de archivos. Me mola. Pues como entiendo que se podrá guardar siempre en la sala de estas... Vamos a guardar aquí el disquete. Y si hace falta lo cogemos después. Y estoy tocado ahí también. Necesito... Necesito algo de... De cura. Bueno. Esto es por donde he venido antes. Vamos a ver el mapa. El save room. Bueno, por la otra puerta... Llegaríamos a... La habitación medieval. ¿Armaduras? Tenemos armaduras. Vamos a ver. No, no podemos llegar. Por aquí. Hay que salir por el lado contrario. Vamos a ver el mapa. Disculpadme. Me gusta... Ya sabes que tengo un sentido de la orientación bastante malo. Y me cuesta un poco... Voy muy de consultar el mapa. Doscientos si os agobiáis un poquito. Tenemos a la izquierda la galería. A la derecha el hall. Y enfrente el corredor de arte. No me digas que va a haber un puzzle de cuadros también. A ver. Esto está cerrado por el lado contrario. ¿Se puede entrar por otro lado? No. Bueno, ahí hay un... Ah. Ah. Vale, vale, vale. La trampilla que hay en el mostrador del hall del pub es... Te conducirá directamente a la galería. Vale, vale, vale. Pues vamos al hall. Al hall. Al hall. Venga, al hall. Uy. Llaves de encargado. Uh, esto es para abrir lo de arriba, ¿no? La puerta de arriba. La puerta de arriba. Estupendo. Muy munición que me hace falta. Ah, no. Anjésico. Lo también me hace falta. Vale. Perfecto. Aquí hay algo que no lo he leído. Reliquias y Antiguidades Medievales. Galería de Arte Picuco. Paintings for the World. Vale, entonces aquí tenemos... Tenemos... Tira para allá. A la derecha. El hall. Y alto de corrido. O sea, este es el hall y aquí está. Espérate que estoy un poco perdido. A ver. Ah, vale, vale. Sí, es que he entrado por lo contrario. Vale, pues... Derecha hall y el fondo. O sea, a la derecha... Derecha hall. Espérate. Esto es el hall. No, Galería de Arte. Estoy súper perdido, entonces. Espérate. He entrado por allí. Enfrente a la derecha tenemos la Galería de Arte. Y la derecha... Pero si no he entrado por aquí. Estoy un poco perdido. Vamos a ver. He entrado por aquí, ¿no? Sí. He entrado por aquí. Tenía que tener a la izquierda el que no puedo entrar. Y si sigo hacia adelante... Enfrente... Ah, vale, vale. Sí, ahora sí. Está cerrada. Y aquí... Que está cerrada. Pues no tengo que volver. Vale. Vale, vale, vale. Muy bien. Pues aquí ya no puedo mirar más. Hay que usar la llave del encargado y volver al lado contrario. No, porque aquí ya está todo cerrado. No puedo entrar a la Galería de Arte. No puedo entrar al hall. Ni puedo pasar a la sala medieval. O sea que tengo que volver al otro lado. Por aquí. Y usar la llave del encargado en la planta de arriba. Muy bien. Por aquí. Vamos por arriba. Y eso... Ahora que me acuerdo dónde era. Eso era aquí. Tengo mala orientación, pero no tan mala orientación. Era aquí, era aquí. Ya es encargada. ¿Y la descarta? Sí, la descarta. Perfecto. Ok. Un reloj. Aquí hay algo. Comisión. Lo tenemos ya. 16 más 7. No mucho. Eso es una escopeta. Es una escopeta, pero no podemos... Ah, sí, sí. Una escopeta. Lástima. Es solo una réplica. Mierda. Habrá que colocarla en algún sitio. Una colección de libros viejos. No da interés. Esto es pura. Pólvora. Pólvora normal. Un tablero de ajedrez. ¡Puñú! ¡Puñú! ¡Uf! Mira. No quiero tontería. Vamos a jugar... al béisbol. Se como saltan los trozos de carne. Madre mía. Vale. Bueno. Pensaba que esto era parte de un puzzle. El ajedrez. Digo, mira, hubiera estado bien que... aquí hay algo. Hay un arma adentro. Necesito una llave de algún tipo para abrirla. en ti... no hay algo de algún tipo. Esto. Quizás. No. Ah, la palanca. Para abrir la parte del mostrador. Estupendo. 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 Y ya está. Este era el objetivo, ¿no? El objetivo de subir era... tomar la palanca. Vale. Porque esto es como una llave. Quizás una llavecilla. Una ganzúa. O no. Espérate, 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 espérate. Tenemos una navaja. ¿Eso se puede usar? No. No. Pensaba que podemos usar la navaja que tenemos el personal. No veo que la podamos seleccionar. Vale. Sin nada. Bueno, entonces aquí ya no hay nada más aquí arriba, ¿no? Teníamos esto. No. Hemos entrado por allí. Tenemos la puerta de aquí. A la derecha había otra. Esto de aquí. Ah, pues sí. Bueno, una cosa otra clave. Una vez que caen, caen. No hace falta esperar que se levanten. Nota pequeña. Eres tú mi elegido para guardar la llave a mi presencia. Verus amor nullum nobit avere modum. El amor verdadero no conoce límites. Y han marcado la V, la S, la O, la L, la L y la E. Eso significará algo seguramente. Vale. Luego, bueno, luego se puede ver en el menú del archivo. Así que no hace falta guardarlo. Y aquí nos conduce a la oficina de... No, a al... Ah, por aquí podríamos llegar en principio al save room. Vamos a ver si es verdad. A ver el pestillo. Ah, no, es la otra. Entonces la otra. A ver, sí. Listo. No. Estoy muy despistado. Esta. Vale. Aquí está el save room a la... A la derecha. O sea, esto es un save room. Bien. Uy, una espada. Espada rota. Algo va a otra. Doce de papel. Hay una serie de números apuntados en este papel. Puede que sea algún tipo de código. 8, 12, 5. 8, 12, 5. Esto lo podemos después ver aquí, ¿no? Que no me... 8, 12, 5. Sí, perfecto. Estupendo. Vale, no sé si grabar ahora. Voy a esperar un poquito. Tenemos munición. Tenemos cosas. Bueno. Voy a guardar aquí la pólvora por si acaso me faltara espacio. Ya está. Y seguimos. No voy a grabar de momento. Vamos a seguir avanzando. Vale. Podemos ir al corredor que hay ahora enfrente. Al corredor que hay enfrente. Al corredor principal. Que no sé si estará abierto. Y si no... O también podemos volver para entrar por la trampilla del mostrador. Que va a ser ya lo más adecuado. Vamos a intentar ver lo que hay en el corredor. Si se puede entrar. Aquí hay munición. Estupendo. No. Te obligan a ir al otro lado. Bueno, vámonos. Supongo... Que aquí encontraremos algún objeto clave para poder seguir avanzando por arriba. Aquí. Vale. Y esta es la galería, ¿no? Que decíamos... Ah, ¿no? Ah, pensaba que me llevaría a otro sitio. Cuidado. Me ha llevado a un túnel de mantenimiento. Ah, entonces... Ah, quizás la de abajo sí que te lleve a la galería. Vale. Bueno. Pues... Investigar, se ha dicho. Una nevera industrial para almacenar... Hay un cuerpo atascado al otro lado. No parece que pueda pasar. Esa es... Esa es... La boiler room, ¿no? En principio. O el túnel de mantenimiento. Que no sé en qué parte acabo de entrar. Bajado por aquí. Bajado por aquí lo tenemos a la derecha. Y lo tenemos en la derecha. Sí. Es el túnel de mantenimiento. Entonces, si seguimos recto, llegaremos a las calderas. Y de ahí... Al... Al del vino. Bueno. Estas son las calderas. Tenía la llave de calderas. Perfecto. Y aquí, ¿qué hay? Esto huele a puzzle. Que echa para atrás. Mantiene compleja. Prefiero no tocar este trasto. ¿Esto qué es? Parece algún tipo de pista. Hombre. X. Apenas se puede leer. Sí, aquí hay varias... Vale. A ver. Azul, morada y naranja. ¿No? Azul, morada y naranja. Vale. Y son tres. Bueno, se entiende, ¿no? La de azul, la del medio. Azul, la del medio. ¿No? Del medio. Dos de arriba. Y... Las dos también. Vamos a ver. A ver si es eso. El medio. Dos de arriba. Ah, nos falta una. Nos falta una. Nos falta una. Igual hay que colocada ahí una... Una manija. Eso. Oh, 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 oh. No. Yo creo que hay que bajarla también. Pero nos faltará algo. Nos faltará algún objeto para colocarlo ahí. Bueno, pues sabemos que está esto aquí. En la sala de calderas está esto aquí. ¿Esto qué es? No. No pienso que para eso. Aquí se escucha gentuza. Vale. Estamos aquí. Tenemos a la izquierda. Llevamos al celar de vino. Otro seis rum. Y a la derecha, a las alcantarillas. Pues estamos a la izquierda, ¿no? Esto es un seis rum al principio. Ah, cuidado. Ah, mira. Pues no era lo que yo decía. Era XX. XX del medio y XX. Y abajo. Tres en raya. O hay que hacer aquí algo. No lo sé. Bueno. Vamos a hacerlo. Pero creo que lo he hecho así, ¿no? ¿Me suena? No, he puesto las dos moradas. A ver. Un segundo. Vamos a hacerlo. Me matáis. Uh, que son dos. Oh, qué bueno. Me mola mucho el... Cómo reaccionan a los impactos del... De las armas. Es como he dicho que... Es que lo he hecho justamente al contrario. No he dicho... Esta. No. Ya se me ha olvidado. Eran las dos azules. La del medio. Y esta. Sí. Amigo. Entonces no entiendo por qué estaba el papel ese como emborronado así. Pero bueno. Me falta una válvula por lo que el... ¿Por lo que el qué? Por lo que no puedo tocar esto con las manos. Bueno. Ya está. Bueno. Puzzles sencillitos. No, claro. Ahí hay otro. Ah, el que estaba... El que obstruida la... El que obstruida la... La puerta. Vale. Esta válvula. Aquí hay algo que me interese. No se me... No se me... No se me... No se me... Medicamentos. Utilidad. Del inventario. Aún tengo munición de pistola. Me puede valer. La espada. Bueno, la espada entiendo que será para utilizarla en la sala de las armaduras como he visto antes. Voy a investigar que hay aquí y ya después sí que grabo, por si acaso. Uy, esto es mucho medicamento. No me... Vale. Llave de la taquilla. Bueno, en la sala de la taquilla se había algo cerrado. No me fijo. Un chiante. Vale. Vale, pues... Voy a grabar ya. Hemos hecho muchas cosas. Y no creo que le quede mucho a la demo. Ya hemos avanzado bastante. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo casi una hora. Ojito. Vamos a... A traernos... Los disquetes. Y hacer un grabado aquí timidín. Vale. ¿Por qué no lo usa? Usar. No me deja usarlo. Ahora. No sé. Ha hecho algo raro. Venga. Bueno, pues... Vamos a dejar... Tenemos los disquetes aquí. Mira, lo... Me gusta eso de que... Bueno, me gusta. Sí, está bien. Que tengamos la certeza... De que... Todo lo que guardamos... O sea, de que... Siempre en la sala de... Segura, en la sala de guardado... Siempre habrá un... Un baúl. Vale. Esto... Solo servirá con un vector de tarjetas. Bueno, pues no podemos hacer nada. Aquí va a salir este, ¿no? O sea, de 10. Vale. Dos, tres... Cuatro, cinco... Cinco. Vale. No se escucha nada. ¡Uh! No exceder del límite. 75, 60. 25, 40. 60, 90. 70. 80. A ver, cállate, que no estoy viendo lo que sube cada una. Estos son 10. 25, 15, 20, 30. 30, 50. Pongo uno de estos. Y 60. Por este, este y este. ¡Uy! ¿No hay 10? 65. A ver. Este es 20. 10, 20. Tenemos 50. 35. Vale. 25 y 15. Y el 10 estaba aquí. Perfecto. Ya está. Muy sencillito. Online. Vale. Una arañita. Que nos contagiará seguramente. Pero especial. Y yo no cogí la hierba azul. Ya me han contagiado. Ya me han contagiado, ¿no? Me han envenenado. ¿Dónde vi hierba azul? Bueno, estos me residen, ¿no? Que salen las arañillas pequeñas. La hemos liado, ¿eh? La hemos liado. A punto de acabar, la hemos liado. Vale. Bueno. Y me he quedado sin munición también. Que tengo la llave de la taquilla y la llave de los empleados. No sé yo si en la taquilla había algo. Eso estaba allá arriba, ¿no? Vamos para arriba. No recuerdo dónde estaba la hierba azul. ¿Era por aquí? No, estaba aquí. Eso lo encontramos. Me suena que estaba por aquí. Que salí y la vi y dije, no, me hace falta ahora. No, era nada más entrar en una sala. Era quizás en la de arriba. A ver, espérate. Ah, qué mal, que lo bien que iba. Bueno, hemos guardado. Uy, ¿he habido un fantasmillo aquí? No, aquí no era. Aquí. ¿Se puede usar sola? Vamos a ver. Bueno. Me gusta que te permita usarla sola porque quedas que no. ¿Acaso es como este? Muy bien. ¿Qué iba a hacer? Quería ir a la locker room. Que estaba al lado de la contrario. Venga, vámonos. Hemos salvado los papeles. Por pura suerte. A ver. Qué carona la araña. ¿Quién se lo esperaba? Vale. Es que no sé. No me acuerdo. ¿Había una taquilla que estaba cerrada? Ah, pues sí. Tarjeta magnética. Ah, y esta para la puerta. Hostia, ¿qué puerta era esta? ¿En qué puertas se usaba? ¿En qué puertas se usaba? La tarjeta magnética. Antes lo he visto. ¿Era después de habernos metido por abajo? Otras. Abrir. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Creo que era arriba. Creo que era arriba. O sea, aquí. Lleganos aquí. Por aquí quizás había... Ah, esta es la otra. A ver, que me oriento un poquito. Una del manager. El corredor. Quizás. No, esta es por otro lado. Hostia, no. Era una puerta de estas metálicas. La que necesitaba una llave magnética. Pero no recuerdo en qué parte la vi. Bueno, vamos a buscar. No tiene más. Es lo que tiene este tipo de juegos. Igual por aquí, que bajamos por aquí. ¿Dónde está el cuadro eléctrico? Uy. ¿Y esto? Una escopeta. Esto estaba en el sol dorado. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Y... Por aquí no podemos pasar, ¿no? Estaban ambas cerradas, ¿no? Por el otro lado. Aquí está para la sala de guardado. Vale. Esto me confirma que realmente estoy perdido. No, creo que tengo que entrar por la trampilla. O por la trampilla, por el cuarto de baño. Me parece que es. Quiero pensar. Me quiero recordar que se escuchó. O sea, que nos comentó. O sea, que nos dijo lo de la llave magnética por aquí. En algún sitio. A ver. Esto no. Esta era otra sala de guardado. Tampoco. A ver. Vale. Y por aquí... Tico, tico, tí. Aquí estaba la sala de armaduras, ¿no? Dijimos. Sí, creo que era lo que llevaba el hall. Puede ser. No. Sí, estaba por aquí, creo, ¿eh? Aquí es la galería de arte. Que ahora falta la espada, seguro. Dentro de la galería. Pues nada, pues me parece a mí que van a tener que... Entonces debe de estar... Por el lado contrario. Voy a por el de... ¿Esta es la de antes? No. No está. Estoy mareando ya. Por aquí... Por aquí no irá. Por eso ya solo me queda mirar por la trampilla. No hay otra. Vamos para allá. Por aquí. Muy bien. Aquí no había nada más. Esto ya fue donde estaba la araña. Hace falta una llave especial. Que será quizás la última llave para salir de la demo, quizás, ¿no? Entiendo. Y ahora esta, ¿no? Esta es la del boiler. Que fue donde hicimos todo el pool. Este. Esta era. Esta era. Sí. Mira que lo habíamos visto hace poco tiempo. Tengo una memoria a corto plazo que es terrible. Usar. A ver, antes de entrar, que sepa que me atengo. Vale. Acceso a las alcantarillas. Ahí hay una puerta roja. Y un almacén. Dos almacenes. ¿Me usa aún? Este es el lector. Pensaba que el lector era el de la derecha. Madre mía, es fácil. Que estoy en el mundo porque tiene que haber de todo. Venga. ¿Cómo voy de munición? No tengo munición. Me mola. ¿Y cuánto me queda de Lucille? 30%. Y poca vida. Y aquí habrá que hacer algo para que se vaya esto. No, porque aquí esto no lleva a ese acceso que a lo mejor... No sé. ¿Cómo se va por aquí? Esto, sobre todo, cura. La cura es lo que me hace más falta. Bueno. Madre mía. Otra. Ah, la otra válvula. Ah, vale. Ya entiendo. Ya entiendo. El dibujo de... Voy a leer. Es que tenemos que poner ahora el dibujo este. En cuanto pongamos la válvula... Ahora sí que hay que poner el dibujo que nos ponía aquí. En el este. Que era azul. Después las dos. A los lados, sí. Vale, vale, vale. Ahora tiene sentido. Lo malo es que está la araña y tengo poca vida. Lo bueno es que parece que tiene un arma. O sea, que me la tengo que jugar con esa araña. Si me tomo esto, ¿me curará? Era mucho suponer. Venga. A ver. Hay que ser rápido aquí. Hay que ser muy rápido. Tengo que pasar por aquí y tirar todo hacia la izquierda. Pillar ese arma y disparar como loco. Ahora cortada. Consejo, ¿puedes apuntar arriba? Vale, que sí. Espérate que no he cogido la recortada. Cogerla. Sí. No tengo más. Ay, mierda. No puedo coger más. Tengo que dejar algo en el inventario. En el baúl. Bueno, no pasa nada. Laves de arte. Ah, para la... Oye, oye. Ya tengo todo. ¿Esto qué es? Esto es polvole, parece, ¿no? Sí. Pesada. ¿Y esto dónde conduce? Uf, qué tensión. Al depot. Bueno. Vale. A ver, si se rompe, se ha roto. Y así puedo... Ojo, como saben los trozos de carne, coño. Me queda un golpe o dos. Venga, venga. Vale. Voy a intentar usar la... El cuchillo, pero bueno. Teniendo la escopeta. Dos cartuchos. Así me gusta. Como debe ser una escopeta. En Resident Evil. Eh... A ver, yo no sé a dónde tengo que ir. El corredor de arte está aquí. Tengo la llave del corredor de arte. Vamos al corredor de arte. No sé a dónde tengo que ir. Que no era este. No era este. Vale. Disquetes para guardar partidas. Debería guardar, porque estoy... De aquella forma. Hostia. Madre mía, la sangre. Gusto de interés. Nada de interés. Ah, sí. Sí, 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 sí. Esto yo creo que sé lo que es. No, esto no. A ver, aquí. Había un mensaje donde algunas letras estaban en mayúsculas. Mira. V, S, O, L, E, M. V, S, O, L, E, M. Bueno. No, no hay V, S. ¿Cuántas son? Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. ¿Y aquí cuántas hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. S, O, L, E, M. No sé. S, O, L, E, M. S, O, L, E, M. S, O, L, E, M. Madre mía. Soy buenísimo. Una llave. Llave oxidada. Esto era para abrir la llavecilla que había abajo. Sin acuerdo dónde estaba. Vale, ahí puedo subir. ¿Esto qué es? Llave de empleados. Uy. No ha salido. Pólvora pesada. Esto es para crear munición de pistola. ¿De escopeta puede ser? ¿Era la pesada? Uy. Mezcla, mezcla, mezcla. Voy primero a la otra. A ver, cógelo. Cógelo. Ahí. Esa es una escrita guapa. No me cabe. Ya, combino estas con esta. Ah, mira. Me he hecho... Oh, que genial. 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 Combinamos esta con esta. Y casi, casi que me la voy a tomar ya, ¿eh? Y la roja esta la vamos a dejar de momento. Perfecto. Son restos. Venga. Espérate, ahí había algo. Déjame que vea... Sí, sí, sí. Que me he colado un poquito. Esa estaba cerrada. Ah, no. Pensaba que había visto... Otra puerta. Vámonos. Entonces ya por aquí no hay nada más. Muy bien. Muy bien. Estoy en el hall ahora. Podemos subir o ir al corredor de arte. Vamos al corredor de arte primero. ¿Es esta? No. A la izquierda. Ah, aquí pongo la espada. La caída del caballero de marfil. Diorama mostrando el combate a muerte entre los dos caballeros. Bueno, tiene una espada este. Reliquias. Uh, qué bien. Bueno, tenía que haber pillado la roja. Ah, si acaso voy y la pillo en un momentillo. No, demonio. Voy a pillarla ahora. Estaba aquí al lado. Era por aquí. No. ¿Dónde era? Voy a ir rápido porque ya llevo mucho tiempo grabando. Y ya empiezo a pensar un poquito regular. Pero bueno. Pero mira, me está dando un montón de cura. Eso que viene ahora algún jefe o algo. Yo que sé. A ver, en cuanto me toque me tomo una. Venga. Bueno, con tanta munición de escopeta voy bastante tranquilo. También lo digo. Ni nada más, ¿no? No, vamos a la galería de arte entonces. Venga. Aquí hay algo. Lleosidad y nos ha abierto esto. Pero no nos conduce. Aquí en principio no hay nada más. Vitrinas. Curiosidades. Que los huesos de nuestra señora descansen en paz. ¿Qué señora? Hay un fino agujero en el útero de la estatua. Parece que algo se ha sacado hace poco la espada. Esta rota no encaja. ¡Ah! Vaya. Pensaba que tenía alguna otra cosa. Vale, pues ahora hay que cambiar esta espada por otra quizás. En algún sitio. Si pudiera pillar esta espada. O por aquí alguna... No. No, qué pena. Podría haber sido eso. A ver qué hay aquí. Bueno. Esta es... Este es Aeroom. Vale. Voy a bajar mucho el volumen. Pues... A ver, ¿qué tenemos para hacer? Tenemos la llave esta que era... Llave de la galería de arte. Que aún no he ido a la galería de arte. Tengo que ir a la galería de arte. Vamos para allá a la hora. Y... Voy a grabar. Por supuesto. Vamos a grabar ya que estamos aquí. Pulsar. Yo creo que ya debe quedar poco de demo. No creo que quede demasiado. Venga. Dejamos esto aquí. Para tener espacio. Bien. Se ha unido al resto. Y vamos a intentar... Vamos a la galería de arte. Galería de arte... A ver si me riento yo un poquito. Galería de arte... Se da el art corridor, ¿no? Ese. Que podemos llegar... Si desde aquí íbamos todo hacia la derecha. Todo enfrente y a la derecha. ¿No? Pues esta es la otra. Seguimos enfrente. Ajá. Y ahora a la izquierda. Y ahora seguimos todo recto. Y a la derecha. Ay, pero no me deja abrirla. Ay, mierda. Pensaba que podría utilizar aquí la llave. Ah, pero podemos subir la escalera. No la he subido. Vamos a subirlas. A ver qué hay arriba. Espera que se levante para dispararle... Con piedad. ¿Esto qué es? Pólvora normal. ¿Qué hay aquí? Yo creo que esta es la última zona así de... De habitaciones. Tenemos dos enfrente y una a la derecha. O sea, está subiendo. Subir las escaleras. Tenemos una aquí. Ah, está cerrando. Cuando no hay mapa, está cerrando. Un sol dorado. Y otra aquí. Vale. No es más conveniente dispararle a la cabeza. Pero también es verdad que tenemos que... Que hay que acercarse mucho. Me voy a curar. Estoy tocadillo. Ya está. Voy más tranquilo. Porque no sé que me muerdan a esta altura ya. Vale, aquí tiene que estar la espada. Sí o sí. No hay más. Aquí tiene que estar la espada a la fuerza. No, porque si vamos al mapa... Esto nos conduce al corredor principal. Hostia. No podemos pasar tampoco. Y al corredor principal podemos ir por otro lado. Por otro lado. Main corridor. Sala de pinturas. Me ha matado. Aquí no hay espada ni nada para coger. Pues si pasa un vampiro. ¿Qué pasa? Ah. Varios espadones he expuesto en la pared. Me vendría bien uno de esos. Pues sí, píllalo. Para lo que tenemos que hacer. Aquí no podemos hacer nada. Ah, qué rabia. No, no hay forma de... De pillar nada aquí. O sea que al main corridor no podemos tirar por aquí. Atención de pinturas, que es la de abajo. Y tampoco podemos llegar al otro pasillo, al otro corredor. Desde la sala de lectura, como hemos ido antes, tampoco podemos entrar. Me suena. A ver, no sé. Vamos a recular. A ver. Por aquí tampoco hay nada. Esto está cerrado. Falta un sol dorado. Tampoco. Art Gallery Second Floor. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? A ver si... No creo, pero... No. Aquí no, que era donde estaba la otra cuarta. Es que no sé si... Debería de poder reemplazar quizás la espada en algún sitio. Y que me den una espada. O afilar esto de alguna forma. Un fino agujero en el otro de la estatua. No puedo meter nada más. A cuchillo. Los restos de una pesada espada. La hoja está rota y oxidada. No. Bueno. Aquí tampoco puedo usar esta. Esta es... Espada por algún lado. Nada. Tampoco. Ay, no sé. Aquí no. Aquí está esto. Que aquí tampoco hay nada que podamos ver. Aquí no podemos hacer nada. Solo podemos venir para acá. Galería. Bueno, me faltó mirar aquí abajo una cosa. Vamos a bajar. Ahora que lo pienso. ¿Esto queda? Sí, aquí abajo me faltó mirar una cosa. Creo. Vamos a matar a la araña. ¿Esto ves? Otro poco. Bueno, toda la música era por ella. Vale. Es que me faltó por investigar esto. Sí, sí, sí. A ver si aquí podemos sacar algo en claro. Cierre sencillo. Oh, herramientas multiusos. Bueno. ¿Esto cómo va? A ver. Ah, es nuestra... Nuestra navaja multiuso. La que llevamos. Vale. Pero no sé. No me deja mover más. Vale. No sé lo que he hecho. No sé cómo lo he abierto, la verdad. Pero antes de entrar por aquí, ¿esto qué es? No sé la contraseña. Este teclado... Hay un teclado al lado. Yo creo que sé cuál es. Ah, pero no puedo... Tenía ahí una contraseña. Un número apuntado. Bueno. ¿Cómo estás por aquí? Venga, una espada. Si estos números yo los tengo por aquí. Venga, a ver. Números, números. Están por aquí apuntados. 8, 12, 5. A ver que no sé cuál tengo que ser. Será el de arriba, ¿no? 8, 12, 6. Querido amigo, me temo que he de informarte del comportamiento de uno de tus empleados. He cazado a esta fisgona cotilleando en mi despacho. Creo que no es necesario que te repita las normas, ¿verdad? Estoy extremadamente decepcionado contigo, por lo que he decidido encargarme de esa camalera antes de que llegue el alcalde Wilhelm. A partir de ahora quiero que tengas una copia de mi llave. No toleraré que nadie me viole mi privacidad. Privadicad. Bueno, hay un tipo. He dejado la copia de la llave bien oculta en la sala de música. Te dejo una pista para poder encontrarla. Adiós. Hay una serie de números y letras apuntadas detrás. A, 8, 2, 1. B, 2 por A. C, A por 4, menos 4. D, C menos B por A, menos 1. B por D, A por D. Bueno, estos son fórmulas, ¿no? Por lo que veo. O sea, A es 3, ¿no? 8 partido de 2, menos 1. Sería 4, menos 1, 3. B sería 6. Lo voy a apuntar que se me va a olvidar. Bueno, esto después lo puedo ir mirando, ¿vale? La música. La tubería, ¿por qué queremos la tubería? Es una más de meleno, por lo que veo. Me tendría que haber dejado el cuchillo. Bueno, yo creo que con la escopeta de aumento voy a ser hervidos. Vale, aquí no me deja, si no sé, la contraseña no me deja. Vale, ¿y ahora qué hago? O sea, tengo esta contraseña. ¿Qué hago? O sea, tengo esta contraseña. O sea, tengo esta contraseña. O sea, tengo esta contraseña. Oh, escucha. Paso sin querer. Mejor la camaca, más de melena. Esto ha sido muy... Esto ha sido muy... Esto ha sido muy guarro Muy gratuito No me gusta O sea, quién sabía que ahí se podía Podía aparecer una araña No me gusta nada Eso que ha pasado ahí Este diseño ahí no ha estado bien implementado Vale, pues tenemos La llave de la galería La llave de la sala de música Bueno, la sala de música Estaba arriba Bueno, estaba marcado en el mapa con un simple rojo Pero quién iba a saber que al tocar eso Pasaba eso, coño No me ha gustado nada No me ha gustado nada ese daño gratuito Que me han hecho ahí Y ya lo malo es que no tengo Lloraba azul Aquí no hay nada más, ¿no? Sí, lo malo es que ahora voy a ir con la vida Tividando Aquí tampoco hay nada más Toda la tubería de antes No sabemos la punta de señas Uy, qué bien Bueno Buen diseño En ese sentido Saben que ahí puede haber arañas Y te han puesto esto para que te cure Vale Venga, va Perdonado Perdonado Vale Muy bien Aquí no hacemos nada Aquí no hacemos nada Aquí estaba la sala de guardado De acuerdo ¿Qué mezcla está con esto? ¿Puedo mezclarla? ¿Combinar? Ah, no puedo hacer mezclas completas Bueno, no pasa nada Venga, pues Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Qué me queda por investigar? ¿Qué me queda por ver? La sala de La de La de música Esta es la parte del principio Esta es la área de arte Aquí el sol dorado Tampoco he encontrado ningún sol dorado No sé si aprecio a esta demo Cerrada Aquí nada O sea, el cuadro eléctrico Aquí tampoco Creo que ya Hay nada más Así reseñable No No debe de quedar mucho Creo que A ver Las dos puertas El sasa eléctrica Esta puerta da una Y la otra Está cerrada Vale, pues Seguimos por aquí Bajamos por aquí Esta es la que abrimos Con la sala de encargado Esta es la que abrimos Esta es la que abrimos Save El balcón Vale Voy a entrar un momento aquí A ver que había a la izquierda Ah, bueno Esto Lo podía abrir Quizás No Cuando hemos cogido La llave oxidada Pensaba que era para abrir esta Cerradura Pero no, realmente no Y aquí Tenemos Aquí nos conduciría Al corredor Al corredor A la izquierda Al corredor A la derecha A la izquierda Va a estar cerrado ¿No? Está cerrado Y aquí está Cerrado Bueno Pues nada ¿Qué me queda por mirar? Me quedaría Tirar por aquí Y el locker room no Entre el medio ya lo he mirado Volver a bajar las escaleras Pues que este del fondo A la derecha No Tenemos un agujero Que habrá otra araña Seguramente Que si me acerco Espero que no Yo me siento De que por ahí Puede salir una araña Y aquí nada más Aquí no Nada más No O sea Por aquí no puedo Y a la otra tampoco Ahí hay como un bug Que aparece Aparece un señor Esta sala de lectura Es que no Aquí la sala de lectura Tampoco No me dejaba pasar ¿No? Un cuervo No sé cuántas cargas Anda Voy a intentar matarlos Con Cuchillo Toma Ago toda la vez Reliquias Parecen muy caras Ay Esta se abría Con la puerta De la llave De la área de arte Vale Vale A ver Aquí Esos son Cuervos No Pero también hay Gentuzas No No Lo que ha estado ahí Lo que ha estado Lo que ha estado Vamos a cargar Vale Vale Nueva zona Nueva zona Nueva zona Nueva zona Hay aún posibilidades Eso que hay ahí ¿Qué es? Munición de Magnum Ojo Ojito Ojete Empezamos a hablar de palabras mayores Vale, corredor Principal, aquí ya tengo la sala de música Tengo la llave de la sala de música, perfecto Esto por dentro Así, por aquí es por donde Entrado A la... A la derecha tengo Estará cerrado, a la izquierda Puedo ir a Save Room Y la derecha, vale Esto debe estar cerrado Sí, hay una concha marina Vale Por aquí iremos al Save Room Desbloqueamos esto y vamos al Save Room Vale Que delicia de escopeta Vale Y esto debe ser la sala de música Estupendo ¿Cuándo nos quedan? Nos quedan seis cartuchos Unos cinco más dos Vamos bien, vamos bien De tema Vale, podemos seguir Esto me desbloqueará, ¿no? Vale, me desbloquea el acceso al otro lado Y aquí vamos a la sala de música Y aquí vamos a la sala de música Venga No Me he ido al donde no tenía que ir Voy a la primera sala de música que está por aquí Vale, esto Vale Bueno Un piano decorado con unos preciosos emblemas dorados Falta una pieza cuadrada en medio Muy bien Forma de atrio ¿Cómo? Está cerrado Debe haber alguna forma de abrirlo De atrio, Dios De abrirlo Coño que sé Con una pata Aquí mucha hierba Pero ninguna comestible Vale, pues Me falta una pieza cuadrada para el piano Que no la tengo Así que pasando No puedo hacer nada Mi gozo en un pozo Pues seguimos Esto nos lleva a un corredor No escucho Gentuza Así que a la izquierda tenemos La sala de esculturas Y a la derecha Pues podemos seguir A la derecha Desbloqueamos Aquí desbloqueamos La sala de pintura No, perdón Me he equivocado Esto Esto se viene ya para acá Ahora, eso será trampa seguramente Claramente Perfecto Y esto va para la señora Muy bien Muy bien Todo empieza a encajar bien Vale Y está aquí La de pinturas A ver Que me apriento un poquito La de pinturas Que está allí No sé qué habrá Vamos a verlo Son cuadros Os ofrezco mi querida llama Permitidme pasar Os lo ruego Aquí da falta fuego Igual esto es con la chica Que tenía un mechero No, con él no puedo hacer nada Una llave Mira este que floreo viene Con los fénix Llave pequeña Vale Llave pequeña Tiene que ser Para abrir La otra Lo que estaba En la caja de abajo Escultura Sanción Relique medieval Y aquí no podemos pasar Aparta un emblema Muy bien Pues entonces Lo que nos queda Sería ir a la señora Que yo me acuerdo Donde estaba la señora Y ponerle la espada Mira la oficina De Pendleton En la que está arriba Vale, vale, vale Perfecto Vamos a ver Francisco Hay que ir al corredor principal Y de ahí podemos ir directamente ¿No? Si 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 Seguimos al corredor principal No Por aquí no Por aquí Por aquí no Joder Pues si que me he ido lejos A ver Hay que ir al corredor principal Y seguir todo recto Es que he ido en sentido contrario Vale No todo recto ¿No? Ah todo recto Si Bien Aquí estaba La señorita ¿Puede ser aquí? No Aquí baja Hay que bajar Por las escaleras Y abajo estaba Lo de la espada Queda aquí ¡Coño! ¡Qué cabrón! Como me han pillado aquí A traición No sé si Cuidado Sí Buenas noches Vale A ver A ver A dónde nos lleva esto Le ponemos la La espada Ahora A algunas veces le cuesta Esto nos da La pieza redonda A ver si me acuerdo Dónde se ponía esto Era una de las puertas Que estaba cerrada Objeto de forma redondeada Parece formar parte De algo más O era en la De música A ver Que vea un poquito El dibujo Puede ser en la de música Había varias puertas Con Varias puertas Que tenían Forma Circular Digamos Vamos a ver No creo que sí No He grabado una concha marina Es una concha No es circular A ver Que me riento otra vez Vamos a ir a la sala de ¿Era la de esculturas? No La de música Que está aquí en medio Que era la puerta grande ¿Dónde está? Aquí está Esta es la cuadrada Y esta No Esto se abrirá Cuando toquemos Alguna melodía En el piano Vale Entonces tenemos que ir A alguna puerta No me acuerdo Hay que buscar No me acuerdo Que puerta Es la que nos falta Con la Con el círculo Esta es la concha Esta no es Vamos a Vamos a pasear Por la mansión Ah Por aquí Qué fácil Vale Es un puzzle De estos típicos Vamos a ver Si Y esto Cuando gire una Giraran todas No Ah Bueno No las facilito Y va a solar el zombie Por la ventana Vale La cuadrada Que es para el piano Vamos al piano He movido rápido En esta iteración Y el piano ¿Ves qué hay que hacer? El pulo del piano 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 Esto tiene que ver Con la clave Que nos dieron Quizás A ver A veces De E 1, 2, 3, 4, 5 No Pues Con esto No es 1, 2, 3, 4, 5 No es 1, 2, 3, 5, 7 8, 12, 5 Esta también La hemos hecho ya Bueno Vamos a hacer Esta Esta contraseña Antes de nada Voy a hacer un boli Para apuntarlo Así teniendo más claro Y lo vamos a hacer Venga va Entonces No sé si tendrá que ver Con esta contraseña Pero vamos a apuntarlo El A Sería Entonces El A El A Sería Pues 4 menos 1 3 El B Pues 3 por 2 6 El C Pues A por 4 Que sería 3 por 4 12 Menos 4 8 El D Se complica la trama Es menos 4 ¿No? Sí A por 4 Que sería El A era 3 3 Por 4 12 Menos 4 8 C C menos B C menos B Que sería 8 menos 6 2 Por A menos 1 Que sería 2 4 Y el E Sería B por D B por D Que sería 10 6 por 4 10 Entre A Entre A Por D A por D Es 3 Por 4 Entre 12 ¿Cómo? A por D Sí 10 Entre 12 B por D B Ah no 6 por 4 24 He dicho Pensaba que era A más B Bueno Entre 12 2 2 Vale 3 6 8 4 2 Pero esto no me soluciona el puzzle Este Me falta algo Me falta algo aquí Esto no es para este puzzle 3 6 8 4 2 Era O sea La pista que me habían dado Cuando me dieron la llave De la sala de música Era esta Era que A B C D Era 3 6 8 4 2 Y aquí ¿Qué significa 1 3 5 7 Amigo 5 7 1 3 5 7 Tengo algún Algún archivo Que me diga Algo Diferente Eeeh 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 A ver Esta Esta es Donde nos dijeron La Vale Me temo Que he de informarte Del comportamiento De uno de tus empleados He cazado a esta virgona Cotillando en mi despacho Creo que no es necesario Que te repita las normas ¿Verdad? Estoy extremadamente decepcionado Vale A partir de ahora Quiero que tengas una copia De mi llave No toleraré Que nadie más Viole mi privacidad He dejado la copia De la llave bien oculta En la sala de música Es la que está en Si La sala de música La llave tiene que estar En el mueble Y esa llave no sabe La habitación de Belden Doll Que es la que hemos visto antes Y debe ser el final De la demo Seguramente Te dejo una pista Para poder encontrarla Espero que aún recuerdes Cómo realizar operaciones matemáticas Jaja Vale Tenemos la contraseña Tres, seis, ocho, cuatro, dos Tres, seis, ocho, cuatro, dos ¿Pero qué tiene que ver esto Con el piano? ¿Qué tiene que ver con el piano? Ah Qué guay No tengo ni idea La posición quizás Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Eso es un Eso es el orden A ver Tres Uno, dos, tres Tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Cuatro Dos ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! Me gusta Me gusta Ya está Esta será la llave De la habitación De Pendleton ¿No? Entiendo Llave decorada Con un emblema dorado Y eso sí lo vi En el mapa Pendleton Office Que la tenemos aquí al lado Vámonos Vámonos Tiene que ser ya Porque no paran de salir Bichos O sea que Eh No, es por el del contrario Uy, este viene de nudo ¿Vale por aquí? Sí Todo al fondo Y la... Bueno, no sé cómo voy de munición Vale, tenemos todavía munición de escopeta Perfecto, perfecto Venga, va Bien, terminamos Echoes of the Living Gracias por jugar Echoes of the Living Está siendo desarrollado por Álvaro Moonlight Y Laura Curau Somos una pareja joven Que siguiendo nuestra pasión Lo dejamos todo Para trabajar a tiempo completo En el desarrollo del juego Significa muchísimo para nosotros Que hayas jugado nuestra nueva demo Hemos estado trabajando muy duro Desde la demo anterior Para garantizar un gran salto en calidad Esperamos que tengas ganas de ver más Sobre Echoes of the Living En el futuro Echoes of the Living Se lanzará a principios de 2024 Mientras tanto Puedes añadirlo a tu lista de deseados Y seguirnos en nuestras redes sociales Para obtener más actualizaciones Bueno, te ponen los créditos Y listo Pues muy bien Muy bien Álvaro Muy bien Laura Habéis hecho un trabajo Impresionante Y yo Vamos Por mi Por mi Vamos Lo voy a jugar el día uno Ya lo tengo en la lista de deseados Y me lo voy a pillar Y encima me dan aquí Rifle automático Para Lian Está disponible en la boutique Ahí empezamos la partida Y el consejo Estará montando la galería de arte En nueva partida con Lian Es más rápido Fuerte y peligroso Este es como Como Forest Moonlight Ya está Empezamos Pues muy bien Me ha gustado muchísimo Los puzzles No son complicados Este último Me ha hecho dudar Pero realmente era más sencillo De lo que pensaba Aunque es de los puzzles Que me gustan Que son los que tienen que ver Con operaciones matemáticas Y Y me ha molado mucho Me ha gustado mucho En fin No voy a esperar más Al final hemos tardado casi dos horas Pasarnos la demo Pero la he disfrutado Vamos Como si lo hubiera jugado El juego desde cero Espero que os haya gustado Y nada Nos Veremos en el siguiente vídeo Y por supuesto En cuanto El juego salga A principios de 2024 Lo jugaremos Y en directo Si es posible Adiós Adiós